Y llegaron los jefes de jefes, los palizos de la cumbia Hoy llegas el todo dejándome solo, hoy te vas y no volverás Te pedí, supliqué, dije que no te fueras, pero te vas y no volverás Vi partir mi gran amor, quedó en mi un gran dolor Vi morir, mi gran amor, quedó en mi un gran dolor Y nuevamente, comisidades del maldito, bánico, remita, todos los palizos de la cumbia Baila, goza, baila, goza ¡Sabor! Nos juramos amor toda una vida entera, pero te vas y no volverás Te besé, abracé y tu voz apagada, dijo que no llores más Vi partir mi gran amor, quedó en mi un gran dolor Vi morir, mi gran amor, quedó en mi un gran dolor Goza, publicidad en mi un gran dolor Y los palizos de la cumbia Ahí va ¡Sabor! ¡Gata! ¡Sabor! Estás escuchando al grupo ¡Gracias!